Y mira, Annalena, quien también queremos muchísimo y que cumplió años justamente, es nuestra querida Paola Durante, pero, Paola, te damos la bienvenida. Y vámonos directo a lo que queremos preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si algo empañó el sabor de tu pastel, porque es difícil que una vez más esté manejando o exponiendo este difícil episodio de tu vida. Y tengo entendido que sin tu autorización, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, bueno, primero que nada, gracias por invitarme, como siempre. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. No me lo esperaba, yo creo que lo mandaron con toda esa intención de que yo me pusiera brava y no sabían que era mi cumpleaños y cuando veo esa foto digo, ¿qué es esto? Y me, o sea, me pasaron muchas cosas por la mente, me enojé muchísimo y en ese momento yo mandé un audio y hasta terminé con groserías, que la verdad no me gusta nunca hablar con groserías, pero estaba tan molesta. Estamos hablando de la bioserie. Sí, estoy hablando de eso, porque aparte yo no quería dar entrevistas hasta no verla, porque yo no sé de qué se trata, a mí nadie me buscó, no tengo la verdad idea, porque hace mucho nos buscaron unos productores, a Mario y a mí, para poder hacer una serie y nos dijeron, no, Amazon no quiere, porque si no se van a meter en muchos problemas. Y entonces ahora van a hacer una bioserie. Ya la hicieron. Bueno, ya la hicieron, ya va a salir, ¿no? De las imágenes, ajá. A mí me habló una vez un amigo y me dijo, oye, Belinda va a ser tu personaje de Paola Durante. Y yo, ¿qué? Me emocioné porque me gustó que fuera Belinda, pero a la vez dije, bueno, ¿cómo? No nos van a hablar, no nos van a pedir autorización. Y yo me acuerdo cuando Paul se enojaba con nosotros de que no les voy a dar la autorización y ahora es como de nosotros también estamos en la misma posición, porque aparte es nuestra historia, no es la historia de ellos, es nuestra historia. Y que ahora desvirtúen todo y que le hagan creer a la gente otras cosas cuando ya llevamos 24 años luchando con la sociedad, con limpiar nuestra imagen, que yo no tenía que limpiar nada. Pero, Paola, si aún no ha salido, ¿cómo sabes que van a retratarlos de una mala forma por lo que ya viste? Pues por el tráiler, yo creo que, o sea, cuando ponen a Mario y a Paola besándose es como de, ¿cómo? Si yo con Mario nunca tuve nada que ver. ¿Con Mario no? No. No, pregunto, tú lo estás diciendo. ¿Por qué es así? O sea, ¿con alguien tuviste algo que ver? Pase claro. No te voy a decir la broma que te dije hace rato porque si no Mario me va a regañar. Si fuera Diego Boneta, pues tal vez sí lo hubiera besado, ¿no? Pero no, o sea, ni con Paco, o sea, con Paco se me relacionó porque él me buscó. Pero Mario jamás, Mario y yo no nos queríamos, de hecho, o sea, él siempre me estaba molestando con lo de la boca. Hicimos una relación cuando ya estábamos en el reclusorio porque estábamos pasando un trago muy amargo todos y él fue como un papá para mí. Entonces, ahora que inventen esto, cuando aparte yo quiero mucho a Mario, a sus hijos y a Brenda, es como, ¿por qué inventar algo así? ¿Por qué manchar más mi imagen? ¿Por qué siguen haciendo tanto daño? O sea, ¿qué es lo que quieren? Oye, Paola, ahora, también sería bueno quizá verlo antes. Obviamente. Porque a lo mejor no es lo que estamos pensando, ¿no? Ojalá. Mi amiga me dijo, y si es un sueño que están poniendo como que soñaron y que se besaban, le digo, ay, tampoco creo. Pero independientemente del sueño, hay una parte en donde pintan el personaje, por lo menos de Belinda, como una mujer seductora, como una mujer que va atrás del dinero, como una mujer que no tiene como una buena moral en cuanto a lo que quiere y lo tiene. Por lo menos eso es lo que refleja. Sí, y mandando. Exactamente. Cuando yo, mandar, o sea, Paco a mí nada más me volteaba a ver y decía, cállate, ¿no? Porque yo era una niña, yo tenía 24 años y yo siempre estaba jugando y Paco siempre me volteaba a ver como diciendo, ya cállate, porque de verdad yo era, todo el tiempo era así y bailaba y me divertía y él siempre me estaba regañando. Entonces, ahora que pongan de, a mí solo me interesaba salir en la tele, a mí no me interesaba. Hola, hola, hola. Pero, por ejemplo, si tú hubieras participado en la serie tal cual tú contando tu historia, ¿cómo te hubiera gustado que fuera? Falta ver esta. Pero, o sea, ¿cómo tú realmente lo pondrías? Con lo que pasó. Ajá. O sea, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue? Como estaba en el expediente. O sea, todo lo que fue, de que fue mentira, todo lo que estaba en el expediente. Yo no tuve ninguna relación con Mario, ni con Paco, ni conviví en fiestas, ni era la niña seductora que están poniendo. O sea, yo era una niña. O sea, antes no me gustaban los señores. Ahora sí me gustan los señores, pero ahora ya tengo 48 años. O sea, tú nunca estuviste en una albercada. No. Ok. Paola, a la paradoja es que si tú no has podido contar tu historia, por segunda ocasión ya están contando la tuya, ¿no? Ya sé. Como me dijo un abogado, me dijo, mira, siempre van a hablar de lo de Paco porque fue un caso muy sonado. Claro. Siempre van a hablar, pero que hablen mal, y eso ya no es válido. O sea, creo que eso sí ya es demanda. Pero, pues tengo que hablar con abogados, porque he hablado con muchos, pero sí quiero estar como segura porque es muy molesto otra vez estar otra vez en juzgados y otra vez, perdón, con los medios, que los amo, los adoro, pero es difícil a veces porque yo ya tengo otra vida. Yo ya estoy pintando, yo ya estoy preparándome para conferencias, estoy feliz. Estaba retirada del medio, ¿no? Totalmente retirada. O sea, me hablaron para la casa de los famosos y es como de, no, no quiero nada, ya no, ya no quiero exponerme. Estás en la playa. Sí, ya no quiero sufrir. Ahora que vi esto fue como de, ay, otra vez. Y a ver, Paula, justamente el año pasado, creo que es el año pasado, ¿no?, cuando sale el documental sobre la muerte de Paco. Hablábamos contigo y yo recuerdo que lloraste en aquel entonces porque dijiste, por fin se me hace justicia, por fin la gente entiende mi historia, por fin después de muchos años me dejan de criticar, de juzgar, de señalar, entienden hacia dónde iba todo y yo fui una víctima. ¿De ayer para hoy ha cambiado esa percepción de la gente que ya estabas limpiando? Bueno, la verdad es que a mí la única opinión que me importa es la de mi familia y mis amigos. Y muchos medios me han hablado y me han dicho cosas muy bonitas, muy, muy bonitas. Y yo creo que eso es lo que me importa. Antes sí me importaba el que dirán y lo que va a decir la gente y las redes. Ahora ya no me importa. Pero pues sí es doloroso, ¿no?, que a mí me buscaron para hacer el documental. Yo no quería hacer el documental y me dijeron, a ver, Paco, tienes derecho a hablar de todo lo que te pasó, de la gran injusticia que viviste. Eso fue lo que me dijo el director Diego. Y dije, es que ya no quiero, me dijo, tienes que defenderte. Y dije, bueno, está bien. Y ahora salen con esto. Es como, ¿qué quieren hacer o qué quieren presentarle a la gente? O sea, el documental está más evidente que saben quién fue. Que no me gusta hablar de eso. Paola Durante, lo acabas de decir muy claramente. Eso es un caso juzgado, un asunto donde no hay derecho a más cosas porque está muerto el señor Stanley, donde hay un expediente donde se dice, corrígeme, Paola Durante es y exonerada porque no tuvo nada que ver. Si te ponen de otra manera en alguna serie, ¿demandarías? Sí. Sí, porque creo que el ya hablar de más, el quererme hacer una chava que yo no era, que tal vez si cuando ya pasó eso me convertí en una mujer y me empezaron a gustar cosas y la regué y tomé malas decisiones, sí. Pero en ese momento no. En ese momento yo no hice nada. Nunca, nunca he pasado. Me empezaron a gustar los hombres y el dinero y cositas así y operarme. Eso es para mí todo lo malo que he hecho en mi vida. ¿Dónde está lo malo que te gusten los hombres y operar? Bueno, pero tú sabes qué tipo de hombres. Oye, Paola, ¿ya has podido hablar con Mario al respecto? No, no he hablado con él, hablé con su abogado porque cuando me mandaron el tráiler fue así de, ¿ya viste el tráiler? Y ya cuando se lo mandó, me dijo, es lo que esperábamos. Sabemos que no venían bien las cosas porque como no nos buscaron, era más que obvio que las cosas iban a estar mal, que iban a inventar. Pero pues no se puede saber nada hasta que no salga. Hasta que no salga, claro. No quiero hablar hasta que salga y decirle, bueno, ahora resulta que soy que fui tu amante, le he ganado manches. O sea, no, no puedo creerlo. Te lo juro que me da risa, me da risa porque yo creo que si hubiera andado con Mario, con Paco, yo viviría en otro lado, sería millonaria, no sé, tendría más cosas. Para ser claros, o sea. Ah, y también soy la mamá del hijo de Mario, ¿eh? De Alex. Ok. O sea, para ser claro y concreto, no fuiste amante de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. Es más, sí andaba con alguien y era el sobrino de Paco. Y en esta situación... Y eso se sabía. Querida, ¿y en esta situación no buscarías tú a Paul, no sé, platicar, unirse? Paul no quiere. Yo he buscado mucho a Paul y Paul no quiere y lo entiendo perfectamente. Era su papá. Yo soy, y estoy segura que Paul sabe que yo soy inocente, pero es difícil, ¿no? Todas las veces que nos hemos como no enfrentado, sino visto en eventos de amigos... Coincidido. Con una fiesta donde coincidieron que fue muy incómoda. Sí, era el compañero de Diego y llegaron toda la prensa. Así es. Fue muy molesto para los dos. Y el día que nos presentaron fue de Paul, Paola y los dos así. Sí. O sea, no es fácil para ninguno de los dos. Y como yo se lo dije, le digo, yo sé que te mataron a tu papá, pero a mí me mataron a mi mamá, porque mi mamá se enfermó con todo eso. Entonces, los dos vivimos muchas injusticias, pero lo entiendo. El día que él quiera platicar conmigo, yo estoy encantada de la vida, porque aparte yo lo admiro, y lo admiro muchísimo y se lo dije el día que lo conocí. Digo, toma el libro y yo no hablo mal de tu papá. Al contrario, yo lo admiraba y te admiro a ti y tú vas a ser grande. Entonces, y he trabajado también yo mucho para no tener coraje con nadie, para ella no estar enojada. Ya perdoné, ya... No enojada, pero no dejada. No. No, porque sí lo fui. Porque cuando yo salí, yo quise demandar. Nos amenazaron y dije, se acabó. ¿Quién amenazó? Samuel del Villar. Con mi hija. La buscaron, la siguieron. Era el procurador. El procurador, que murió al año. Sí. Y pues ahora, bueno, o sea, si demando no tendría por qué haber consecuencias. Creo que tengo todo el derecho de defender algo que no fue. ¿Tu nombre? Mi nombre. Sí, claro. Todo lo que he trabajado, todos los años, ¿no? ¿Estás feliz ahorita? Muy feliz. Enamorada de mi hija por completo. Mi hija y yo nos dimos una segunda oportunidad y creo que a pesar de que me han pasado muchas cosas, creo que tengo más cosas buenas que malas. ¿Y del amor? No, estoy... No voy a tocar el seteado porque he gustado. No, pues es que no tiene una seteada. Es que le dice, ¿cómo? ¿Las menopáusicas no tienen pareja? Y digo, ¿yo no? A ver, lo que pasa es que hoy en YouTube estábamos hablando y me dice, me dice la abuela. Que se va al libro. Perdón, le digo, Paola Durante. Le digo, dice, es que con... Tengo menopausa, no tengo pareja. Y que las que tienen menopausa, no tienen pareja, ¿o qué? Pues es que se va, lo más importante. Pero ya estoy trabajando en eso. No, la verdad es que estoy muy contenta. ¿No ha regresado? ¿No ha regresado? ¿El líbido? No. Pero en algunos casos entiendo también no para todas. Cada quien tiene diferente. Cada quien tiene diferente. Sí, es como el más fuerte y los bochornos también. Pero también yo tengo que cuidarme mucho. No puedo ponerme como muchas cosas por el cáncer de mi mamá. Es muy peligroso porque existe un aparatito y hay muchas cosas, pero pues sí tengo que cuidar eso. Pero la verdad es que me siento muy bien. No necesito tener pareja. Gracias. Paola, Durante, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias. Gracias. Pero no te vayas porque hay que hacer.